ahora yo vi este mensaje saben que yo siempre esperé un mensaje así y para muchos de ustedes resultaron un poco confuso dirán coño un hombre que estuvo con un hombre obviamente es gay una vez la profesora en el instituto de sexualidad humana de la UAS me dijo me dijo algo parecido me hizo un cuento parecido y me pregunto tú crees que es gay yo le dije no gay no profe o mariconas pero con el tiempo a medida que me fui haciendo más profesional entendí que no que no tenía nada que ver si tú robas una vez por cualquier motivo que sea no te haces el ladrón ahora el hecho de que tú robe constantemente si te haces el ladrón mira ahora en el siglo 21 hay algo que le llaman hetero fresible que son hombres que le gusta a las mujeres un mal día dice coño déjame ver que se siente estar con un hombre hoy me dio ganas de probar un hombre déjame darle para allá eso se llama hetero fresible el término hetero fresible ante aplicaba más para las mujeres recuerda que para nosotros aunque lo mismo resulta que vemos una mujer besándose con otra a no ya le gustan los hombres lo que le dio para eso hoy pero no es lo mismo aunque nosotros nos mostramos cierta negación cuando es un hombre que lo hace pero es lo mismo y no aunque usted no lo crean y usted señor usted no es gay si no quiere hacerlo tampoco tiene que volver a hacerlo fue una experiencia que tuvo un día lo que te hace ser homosexual es el constante que usted esté buscando hombre que para usted excitarse necesita pensar en otro hombre que cuando usted vea un hombre yo que sé bien vestido un ajustado cuando tú veas una foto mía te sientes excitado bueno ya a usted le gustan los hombres pero si un día probó eso no es nada del otro mundo así que deje de estar pensando en eso pero si tú quieres salir de duda hazlo sobrio o sea aquella vez estabas ebrio porque fue una cosa compartiendo con un amigo no olía algo de la adrenalina ahora puedes hacerlo sobrio y así determina si te gusta o no yo no tengo problema con esa vaina a mí me da lo mismo quien sea heterosexual quien sea homosexual pansexual heterosex lo que sea a mí me da lo mismo total que cada quien es adulto y hace con su vida lo que le da la gana y a las personas que están viendo este vídeo también les recomiendo lo mismo las personas solemos hay y yo vi en estos días alguien que estaba hizo una publicación que hace un año atrás jaime bailey me parece que se llama un peruanito que habla mucho disparate en la televisión de miami bueno estando en miami cualquiera habla disparate él dijo que él a veces cuando está con un hombre es una cuando está con un hombre es una señora y cuando está con una mujer es un señor cosa que es una estupidez usted hombre y hombre y punto aunque le gusten los hombres el tema está en que alguien dijo coño mira que tan serio se ve y yo me quedo como que que tiene que ver tu sexualidad con que usted serio usted heterosexual y puede ser serio usted puede ser homosexual y ser serio es una cosa que tiene que ver con otro eso es la preferencia sexual de la gente no tiene que ver nada con la seriedad pero bueno yo tenía previsto grabar un excelente vídeo o por ahora que vengo a la zona colonial mi pila mi cámara me dice que tienen la batería baja yo no me fijé en eso pero si llegué a hacer un vídeo de que hablaba el otro vídeo de una señora que encontró su esposo no ella se dejó de su esposo por tres días y cuando regresaron que fueron a hacer el amor ella notó como que el señor votó muy poco semen y ella me escribió huyendo preguntando si yo creo que le había sido infiel cosa que es una estupidez quién sabe por cuál razón el hombre no votó mucho semen no eyaculó mucho semen pero bueno ese otro vídeo también lo pueden ver en youtube en los consejos de milan y nada por cierto desearles feliz año nuevo diablo y qué bendita manera y desearles feliz año nuevo y en qué vídeo pero bueno ya lo saben nada adiós